¡Tensión constante de gota arriba! ¡Inmenso! ¡Este mide como cuatro metros! ¡Este es Francisco Guillermo Ochoa! ¡Centro! ¡Megos Ochoa! ¡Este es la portería! ¡Todo México en él confía! ¡Megos Ochoa! ¡De un atajador! ¡De todo el país! ¡Sin duda el mejor! ¡Megos Ochoa! ¡Este es la portería! ¡Todo México en él confía! ¡Megos Ochoa! ¡De un atajador! ¡De todo el país! ¡Sin duda el mejor! ¡Francisco Guillermo Ochoa, Madaña! ¡Eres el mejor portero! ¡Ya nadie nos engaña! Los mundiales en la banca estuvo, pero a pesar de eso nadie lo detuvo. ¡Francisco era Francia! ¡Diz que regalao! ¡Pero allá no le anotaron! ¡Ni Ibra ni Falcao! ¡En el ayaccio demostró! ¡Entrenando diario! ¡Queda todo en cada partido! ¡No importa el adversario! ¡Conocado al mundial! ¡Era habitual! ¡Pero nadie sabía si va de titular! ¡Se da la sorpresa contra el Camero! ¡Una tata! ¡Un cabezazo brutal! ¡El mexicano no se raja! ¡Francisco Guillermo! ¡A qué santo te encomiendas! ¡En la selección! ¡Será de las leyendas! ¡Gracias a ti! ¡Se dio un empate histórico! ¡Paralizaste al mundo dejando a México fórico! ¡Memo Ochoa! ¡De la portería! ¡Todo México en él confía! ¡Memo Ochoa! ¡Reón atajador! ¡De todo el país! ¡Sin duda el mejor! ¡Memo Ochoa! ¡De la portería! ¡Todo México en él confía! ¡Memo Ochoa! ¡Reón atajador! ¡De todo el país! ¡Sin duda el mejor! Y los atajas y pagan otras bolas que nadie hará podido parar ¡Memo Ochoa! ¡Hörmle! ¡Sin duda el mejor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!